Espera chicos, un momento, un momento, que había una llama, que había una llama, sé que había una llama Es un cangrejo de piedra, que guapo está esto Vámonos, vámonos ¡Hostia! Bueno chicos, estamos en un nuevo vídeo y estamos en Lego Fortnite Estoy flipando, ¿vale? Estoy flipando literalmente De que acaba de salir hoy, hace poquito Lo voy a probar con vosotros Creo que es un mundo de supervivencia, un juego separado de Fortnite Es decir, está dentro de Fortnite, pero no tienes que matar a nadie, no es un Battle Royale Simplemente es como otro juego, separado O sea, que es que literalmente lo podrían vender por separado, ¿vale? Así que chicos, vamos a probar Lego Fortnite por primera vez Voy a ver, he visto algunas cosillas, como algunos GIFs En plan, GIFs de estos en movimiento, de estas fotografías en movimiento O sea, que sé más o menos cómo podría ser Pero claro, no entuyo cosas, o sea, hay cosas que me faltan por saber Por ejemplo, una cosa que me ha dejado flipando Tú te vas a la taquilla, le das aquí y tienes todas las skins del Fortnite Las que tú has comprado Mira, 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 en estilo Lego Bueno, faltan, sí, faltan muchas más No me dejan algunas, ¿vale? Pero, joder O sea, decir, mira Esta es, hostia, guapa esta esta Me gusta, me la dejo equipada, ¿no? Joder, yo no sé cuál equipar, me emociono Bueno, va, muchas, hay muchísimas, chicos Tenemos todas las del juego de normal Vale, otra cosa que me ha dejado también flipando Comparten tienda de objetos Es decir, si tú te compras esta skin de Lego Aquí te dan también la del Fortnite Hostia, tío, hostia, hostia, hostia Es que soy, qué inteligencia más buena la de Epic Games, ¿eh? Dios mío, qué listos son, tío Pero, ¿quién son ellos? Mira, esta skin también me gusta, hostia Me gusta, tío Igual esta me la debería equipar en el modo normal, ¿no? Bueno, va, en el modo normal me refiero al modo Lego Vale, pues comparten cosillas Hay misiones también Hay el pase también Porque no es coña, ¿vale? Hostia, que me tengo que comprar el pase No es coña que creo que las skins Tienen su propia Lego ¡Sí, mírala! Incluye la Lego ¡Ay, Dios mío! Bueno, va, vamos a probar el juego Vale, esto sería modo supervivencia Aquí nos dice que si queremos dejar todo lo de la temperatura, energía, eliminaciones Todo, 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 todo Vale, me gusta Y luego dice que si nos queremos ir a algún sitio Hombre Bueno, vale, o sea Vamos a ir aquí por poner algo Vamos ahí Vale, chicos Vamos a probar Lego Fortnite A ver qué tal está Yo sé que va a estar guapísimo Por los gifs que he visto Me hace gracia el personaje que tengo aquí Fijaos Está bastante gracioso Me lo cambio Es que no sé cuál ponerme, tío Ahora ya no me da tiempo Porque esto avanza muy rápido Pero Esto de aquí ¿Esta? Esta me gusta Esta es graciosa O sea Hay muchas skins Que están chulas Así que venga, va Vamos a darle Vale Vale Atentos todos ¡Hostia! Dios mío Que se ve bien Ay, mira Que se estaba ido muy bien ¡Mira! ¡Mira ese personaje! ¡Hala, qué bien! Se ve todo No me lo puedo creer Porque se ve tan bien todo El suelo es raro, ¿no, chicos? Vale, a ver Igual se me está grabando mal Por mi capturadora O sea, mi capturadora No, mi programa de grabación Que siempre me ocurre lo mismo Siempre se me graban mal los juegos de Fortnite No sé por qué Vale ¿Dónde estoy? ¿Quién eres? ¿Quién soy yo? Vale Un momento Me llamo Bombardera Brillante Sí, es la skin de la Bombardera Brillante Tú eres Enrique Mubi Sí, soy Vale, todo listo Me está diciendo Hay que recolectar madera y granito Vale Vale Nuestra primera misión, chicos Recolectar madera y granito Que sería como la madera y la piedra, básicamente Dios mío El movimiento es muy gracioso, tío Qué bien Nunca había jugado Nunca había Es que nunca había probado un Lego, tío Aquí, o sea, decir Está guapo Míralo, tío Se recolectan cosas Es modo Es modo ¿Cómo se dice? Supervivencia ¿Esto qué es? Es modo supervivencia Esto es comida, ¿no, chicos? Es que hay que comer, ¿eh? Tipo Hostia Tipo como los juegos que les suele gustar Un momento Hostia Esto igual Ostras Crea una fogata Esto igual le va a gustar a muchos youtubers, chicos Para hacer series en plan Porque esta gente hace series como, por ejemplo Ark Y todas esas cositas Tipo también ¿Cómo se llama? Esta serie que le gusta a la gente Del Daizeta Juegos de supervivencia, básicamente Pues este juego Al parecer Yo creo que es de supervivencia, ¿eh? Literalmente, ¿eh? Vale, estoy pillando comida, chicos Porque la comida Hostia Una gallina creada por ¡Uy! Tío mío ¿Qué le puedo pegar? ¡Una hostia! ¡La gallina! ¡Ay! Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento Pero me da comida, tío Y me da Plumas O sea ¿Se pueden lanzar arcos en el juego? No lo sé La verdad, chicos O sea Eso sí que ya no lo sé yo Lo que sí que sé O no lo sé La verdad Es que puedes crear O puedes tener armas, ¿no, chicos? O me lo estoy inventando Igual me lo estoy inventando, ¿eh? Sí Hay mucha posibilidad de que me lo estoy inventando Porque lo único que he visto de las armas Sería en el tráiler, ¿no? Pero en el tráiler no hay armas, ¿no? ¡Tienes hambre! ¡Ay, Dios mío! Tengo hambre Vale Me voy a comer una de estas ¿Cómo? ¿Que te lo puedes comer directamente? ¡Hola! ¡Qué guapo está que te lo comes directamente! ¡Mira, mira! Fijaos en mi personaje de arriba En los corazoncitos Si te rellena la barra de comida ¿Veis? Al máximo Si comes cosas O sea, sí que hay que farmear un montón A ver lo que nos dice esta señora A ver, dígame cosas A ver Vale Cocinar Vale, deberíamos cocinar El sol se va a poner muy pronto Vale Vale, ya sé lo que quiere Quiere que creemos una fogata Porque el sol se va a ir Ya que en este juego, chicos Hay día y noche ¿Qué es eso de ahí arriba? ¡Es un lobo! ¡Hostia, pero por qué voy hacia él! Si igual nos matan, ¿no, chicos? Vamos a ver lo que pasa Voy a pillar esas cosas Porque si no Hostia, hostia, hostia Pero cuantísimo farmeo, ¿no, chicos? Vale, a ver ¿Qué nos dice este señor? ¡Ah, no! ¡Que no es un lobo! ¡Que son vacas! ¡Dios, qué guapas están! ¡Mira! Acariciar ¡Oh, Dios! ¡Que un supu! Una, una... ¡Esperdame! ¡Quita, quita, coño! ¡Que hay una araña! ¡Que un supu de la madre! ¡Joder! No lo puedo creer, ¿eh? O sea, hay una arañita, tío Que así nos mata una araña Y la, y la, y la... Hostia, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a crear mi campamento En lo de las vacas Lo siento Lo siento, lo siento Lo creo aquí en la colina ¿Estamos locos o qué? Aquí, 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 aquí ¿Dónde vaquitas? Vale, vamos a crear la fogata ¡Oh! ¿Que se puede crear la fogata directamente? ¡Dios, qué gráficos lleva! ¡Mira, mira a la chica brillante esta Nuestra amiga que nos sigue a todas partes Para decirnos cosas ¡Mírala! ¡Qué emocionante está! Vale, en marcha, chicos Me estoy emocionando Ahora de la gente ¿Qué te gusta? ¿Qué sí me gusta? Os voy a comentar Me lo voy a pasar Es decir, no sé si tiene muy historia Pero voy a jugarlo, ¿eh? Vale, a ver, o sea, no digo ahora Digo yo fuera de cámaras Tranquilamente, o sea Literalmente este juego me lo voy a jugar Porque este juego me gusta mucho a mí Y encima de Minecraft O sea, de Minecraft de Lego Con Fortnite Madre mía Vale A mandar Eh, tu fogata Vale, vale, vale Aquí, aquí, aquí Dicen algo Si te... Hostia, es verdad Que en el juego también hay frío y calor Hostias Si nos prendemos una señal de humo Vale, podemos hacer una señal de humo O sea, que la fogata hace una señal de humo Por si nos perdemos ¿Vale? Y así Porque el mundo es muy grande Pero luego se podrán poner marquitas Y esas cosas, ¿no, chicos? Vale, ahora dice que va a llover Y que deberíamos hacernos un refugio Y ahí arriba Ah, no, un refugio, no Un banco de trabajo Que será para crear más cosas, ¿no? Hostia, pero, tío, qué bonito Tío, ¿qué dices, tío? Qué bonito se ve, ¿no? O sea Me confunde mucho que esté hecho de Lego Pero que el suelo Bueno, el suelo también se ve un poco Lego, ¿eh? Que el suelo, los árboles y todo Sea realista, tío Y tenga hasta como una especie de ray tracing Porque la fogata se ve súper bien Y se mueva el viento y todo Está muy bien hecho Mira las vaquitas, tío He puesto, literalmente, el mejor sitio para Para poder yo... Espera, espera, que te quiero acariciar Un momento, por favor Mira Si el acaricio se pone contenta O sea, que igual no se va Hostia, que nos dan leche Pero, tío, ¿qué me estás contando? Que si das acaricio Te dan leche Hostia Y se cagan Y hay mierda en el suelo Recoger fertilizante Pero, un momento ¿Es un juego de granjas? Porque como sea un juego de granjas Ya me estoy viciando, ¿eh? Es decir Sí, sí Es de granjas Es de granjas Sí Hay que hacer cosas de granjas Madre mía, me va a emocionar Vamos a pillar la piedra también Tenemos que pillar esto Vale De momento, chicos, vamos bien No sé qué tengo que hacer tampoco O sea Ah, vale Debería comer, chicos Porque, claro Ah, si comes y te rellena los corazones Me parece eso, bastante bien Vale, a ver ¿Qué más cosas tenemos que hacer? El banco de trabajo Hostia, que sí que se puede hacer Me falta granito El granito sería la piedra Vamos a por piedra, chicos Si no hay piedras No podemos hacer nada Puedo resbal... ¡Oh, no! Pero si puedes hacer una voltereta Eso no está en el Fortnite, ¿no? Eso es completamente nuevo ¡Ay! Así, no, así Vale Esto también lo quiero yo muchísimo Esto también no sé para qué es Pero lo quiero O sea, quiero todo el farmeo O sea, hay que tener muchísimo cuidado Porque te puedes encontrar, chicos Con arañas, ¿eh? Arañas pequeñitas Que a ver, que son una mierda Las matas enseguida, por supuesto Pero... Tranquilizarnos que no quiero morir, ¿sabes? En el primer gameplay que hago de... Probando este videojuego Vale Pues, chicos No sé cómo os parecerá a vosotros Pero... Yo de vosotros Sí que lo jugaría, ¿eh? Es decir Si tenéis el PC y podéis jugarlo, tío O sea, darle cañita, macho O sea Que está guapo, ¿eh? Hostia, pero es que también te voy a decir una cosa El Fortnite ahora mismo La temporada que están haciendo ahora mismo Está brutalísima Es mil veces mejor que el otro Fortnite, tío Y que bueno, que todo lo Fortnite han salido O sea Esta gente se mejora cada vez que va saliendo Que van sacando cosas No sé cómo lo pueden hacer No entiendo todavía Y por cierto Dentro de unos días Sale también el... El de coches El Rocket Racing Que es el Rocket... El Rocket League El de toda la vida Pero de coches en carreras En otro juego aparte O sea Esto no es un código, por cierto Pues la gente se lo estaba preguntando Esto que estáis viendo en pantalla, chicos No es un código de un mapa De un juego del Fortnite, ¿eh? Lo digo para que lo sepáis Esto no es un código, ¿eh? Es un... Mira, ya he creado esto ¡Hostia! Que hay misiones también en tipo Fortnite Eso me ha dejado un poco Bastante impresionado Vamos a comer Vale O sea, lo que decía, chicos Esto no es un modo... Mira, ahora podemos crear un pico Seguramente una pala... Una pala... No, un pico y una hacha, seguramente Vale Pues sí Sí, 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 sí Que podemos, hombre ¿Cómo no vamos a poder? Vale, vamos a crear un pico primero Creamos un pico Que nos cuesta 5 de madera Y ahora creamos... Un hacha, tío ¡Qué guapo, tío! Vale, lo que estaba diciendo, chicos Es que... Anturchas Me las fabrico también Lo que estaba diciendo La anturcha nos servirá Por si tenemos frío Hostia, me estoy emocionando Un huevo, ¿eh? ¡Ay! Un menú Vale, a ver Nos quitamos las cosas que no queremos Como la leche Que esto será para más adelante Nos colocamos las cositas de comida Por ejemplo, aquí Pero aquí nos ponemos Las... Esto Y aquí esto ¡Madre mía! Mira, tío Hostia, qué bien se ve, tío No me lo puedo creer Y será verdad Encima que es lo peor de todo O sea, es que es increíblemente bueno esto, ¿eh? Mira, podemos crear una parrilla Para asarnos la comida que pillamos No puedes utilizar esto bajo la lluvia Vale Entonces ahora tendríamos que crear algo A ver qué nos dice la bombardera brillante Eh... Un poco de trabajo fabricado tal, ¿vale? Lo estoy leyendo por encima, chicos Porque ahora mismo estoy simplemente probándolo, ¿vale? Pero yo cuando lo juegue solo Lo voy a leer todo Aunque lo estoy leyendo, ¿eh? Vale, no se puede crear bajo la lluvia O sea, que hay lluvia, básicamente Entonces lo que tengo que hacer es crear un refugio ¿Cómo se crean los refugios? A ver ¡Oh! ¡Claro! Los refugios se quedan con esto Espera un momento, pero un momento, un momento Un momento, ¿no? Así no quiero hacerlo, o sea Un momento, un momento Que me da toque Cuando hay cosas así con un muñequito Un numerito así No me gusta Tengo que... Vale Esto sería para construir Dios mío Estoy muy emocionado, ¿eh? No tiene suficientes recursos ¡Hostia! Cuesta madera ¡Niña, ven! ¡Capa, capa, capa! Vamos a pillar madera Mira los pollos He construido en el mejor sitio, tío Me estoy emocionando un huevo, ¿eh? No, sí Me estoy emocionando Me estoy emocionando O sea, tío Es que me está gustando un huevo Es que sabéis lo que yo pensaba que era, tío Mira Voy a ser sincero Yo... Al principio sabía que iba... A ver Yo intuía que iba a ser un juego diferente, ¿vale? Separado del Fortnite, no Pero sí que... ¡Hostia! Que puedo talar árboles En verdad no me acordaba Mira ¡Hostia! Qué guapo está Qué satisfactorio es farmear Dios mío O sea, qué bien sienta farmear Buah Sin comentarios Vale Yo sabía, chicos, perfectamente Que esto iba a ser un juego aparte, ¿vale? Porque Un mapa, tío En plan De estos de código Como los que hacen la gente Que están muy chulos Yo no lo veo Hubiera sido una mierda Lo siento O algo temporal hubiera sido una mierda Esto es para siempre, tío Y es un juego aparte Joder, macho Qué currada Y si quedan tan anchos ¿Sabes? Que lo peor de todo O sea, pedazo colaboración Pero esto es una colaboración De por vida, prácticamente O sea Qué bien, ¿eh? Me estoy muy contento Vale, a ver Pillamos esto Vale, la madera no hay que pillarla Simplemente tienes que pasar por encima Ya tengo para el refugio Chicos, estoy muy emocionado Y mira, mira, mira Mira mi lugar Qué bonito es Con vaquitas Con... ¡Uy! Que los puedo acariciar también Y yo matándolos ¡Ey! Que me ha soltado un huevo Niño, ven ¿Dónde está mi huevo? O sea, me ha soltado un huevo, tío ¡Míralo! Me ha soltado un huevo Hostia, tío, qué guapo, tío Vale, a ver Crear Aquí ¡Lo creamos! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Que va tipo aparte! ¡Qué guapo! Chicos, tío Qué guapo, tío Me estoy emocionando mucho Qué fuerte, tío Es que no me lo puedo ni creer directamente O sea Es tan imposible de creer O sea ¿Estáis viendo la satisfacción que da esto? Vale, construimos esto de aquí Y hemos construido la primera base Que sería Pues la pared Falta el techo, claro Falta el techo, tío ¿Veis? Nos desbloquean cositas Vale Construimos la parte del techo Que sería esta Y construimos esto de aquí Por cierto Normalmente en los juegos de este estilo No me gusta que falte la comida Que falte un montón de cosas Porque no me gusta que sea tan realista Pero en este caso Me parece Quita niño en el modo construcción Me parece bastante guay Es decir Tampoco es tanto O sea, tan difícil ¿Veis? Vas comiendo Y por cierto Lo que me ha gustado es que Hay una barrita debajo del personaje De frío o calor ¿Veis? Si te acercas aquí Tienes más calor que si te vas Que ya ¿Veis? Empieza a hacer frío ¿Veis? Pero vamos a probar una cosa, chicos Ahora mismo tengo frío, ¿vale? Si yo me equipo una antorcha En mis manos ¿Tendré calor? A ver Sí Se me recupera un poco de calor, tío No me lo puedo creer O sea, que es realista Y mira que bien se ve con la iluminación, tío Buah Que barbaridad Y si el suelo se ve raro No sé si es por la grabación, chicos O porque se tiene que ver así Tipo Lego Si es por la grabación Pues mira, F Lo siento Pero vosotros lo veréis mejor Y si es por el suelo Pues no sé O sea, ya pues cada uno Vale, a ver Tengo huevos y todo, tío Qué guapo Vale, construir Vale, no Hay que acercarse aquí Y darle la E Claro, para que te aparezcan Todas las opciones de construcción Fijaos qué guapo está esto, ¿eh? Vale Ahora dice que construimos una cama Oh Vale, misión completada Ahora que tengo que hacer, niña Vale, una pregunta Yo quiero poner Este banco de trabajo Aquí dentro Para que no le dé la lluvia Y yo pueda utilizarlo No puedo, ¿verdad, chicos? Sin más No se puede de momento, ¿no? A ver, mobiliario La cama La cama Me falta madera Vámonos O sea, vamos Pero vamos Directamente Vale No me ha venido ningún monstruo todavía Pero sé que hay zombies, ¿eh, chicos? Porque en el trailer del juego se ve O sea, el trailer lo vi en TikTok ayer O sea, no podía parar No pude O sea, no pude pararlo, chicos No pude hacer la reacción Lo siento Pero porque es imposible ¿Cómo voy a hacer la reacción? Si literalmente Estaba yo en TikTok O en Instagram No me acuerdo Mira, mira Voy a poner la cama aquí Estaba yo tranquilamente en TikTok O en Instagram Y me saltó un vídeo Que ponía Minecraft Lego Y dije yo Uy, qué raro ¿Saldrá gameplay? Que es lo que yo quería ver Y no, no salió gameplay Simplemente salió a la cama ¿Qué significa esto? ¡Hostia! Vale, puedo dormir Pero tengo frío, ¿eh? ¿Debería poner antorchas? Una pregunta ¿Antorchas se pueden poner? De momento no, ¿no? Vale, pues eso, chicos Básicamente vi el trailer Y dije ¡Hostias! Y ya se intuía que era de farmear Y de esto Que no iba a ser tipo Otro Battle Royale Pero con Lego No, no A ver Más cositas ¿Qué tenemos que hacer de niña ahora? O sea Vale Estaba diciendo que tenemos que llamar a gente Tiene que venir aquí gente, chicos Un cofre, un momento ¿Qué puedo hacer cofres? Pero los cofres son para meter cofre adentro Pues está muy guapo Vale, chicos Creo que debería ir dejándolo ya ¿No? Ay, Dios mío Me voy a emocionar, ¿eh? Sí, sí Yo me emociono Mira, ahora tenemos que crear esto Que sería para atraer gente, ¿no? Chicos Al pueblo Vale Vale, esto es para subir ¿Esto qué es, tío? Madera y piedra Oye, pero Claro, la madera es fácil de pillar Y la piedra también No es lo que estoy pensando Vale, pues Sin más, chicos ¡Ey! Un bicho Ah, no, no, no Que eran unas ramas Perdón Vale Sin más Vamos a ir dejándolo Yo estaría aquí durante horas ¿Vale? Porque está muy guapo ¿Vale? Porque me está gustando muchísimo Y tengo que decir Que me ha sorprendido un montón No me lo esperaba tanto, ¿eh? Me lo esperaba bien Pero no tanto No me esperaba que fuera tan satisfactorio A la hora de farmear Ni de coña Que se viera tan guay Que esto fuera tan divertido No me esperaba que tú pudieras Tener todas las skins Pensaba que no se iban a sacar El dinero mucho más De lo que no lo pueden sacar Porque esta compañía Te puede sacar el dinero De todas formas De todas formas Son bastante buena gente Para lo que son, ¿eh? O sea, podrían hacerlo Vamos Mucho peor Créedme, ¿eh? Créedme que yo conozco Muchísimos videojuegos Que he jugado en mi vida ¡Ay! ¡Un zombie! ¡Estamos su padre, chicos! ¡Un zombie! ¡Mi primer zombie! ¡Ay, Dios mío! ¡Tío, qué guapo, tío! Y me han dado un objeto De color verde Que sería, pues, un objeto importante Que sería un hueso ¡Ay, Dios mío! Me estoy emocionando Bueno, lo que decía Que no nos han sacado el dinero Menos mal O sea, decir Me explico Es gratuito ¿Vale? Y encima de que es gratis Las skins que ya tienes compradas En tu Fortnite Ya también las tienes aquí Y no solo eso Sino que las ¡Hostia! Un zombie Sino que aparte de eso, chicos Las skins ¡Niña! ¿Dónde está la bombardera? ¡Ayúdame! ¡Mátalo tú! ¡Ay! Los mata ella Y se caen tan ancha, ¿eh? O sea, increíble, ¿eh? ¡Ey! ¡Que me dan misiones! ¿Cómo? ¿Me dan misiones para el Fortnite normal? Eso me ha dejado muy emocionado No voy a mentir, ¿eh? Mira cómo se rompan las piedras Bueno, lo que decía, chicos Que todas las skins ¡Hostia! ¡He visto una cosa muy importante! ¡Dios mío! ¡Quita, quita, quita, quita! ¡Quita, quita, coño, que se me escapa! ¿Qué es eso? He visto una cosa muy importante, chicos ¿Qué era eso? ¡Ey! ¡Una luz! Dios, ¿qué es esto? ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos a seguirlo! Será de modo historia ¡Ay, Dios mío! Vale, lo que decía ¡Ey! ¿El mapa cómo es? ¡Dios! Que el mapa gigantesco ¡Vámonos! O sea, yo lo que decía es que Nos podrían haber sacado el dinero De más formas Porque el juego es guapísimo Es como un juego aparte Podría ser perfectamente Comprado por separado Pero lo han puesto gratuitamente Dentro del Fortnite Y aparte de eso También han puesto Que las skins del Fortnite Como ya he dicho anteriormente Estén todas aquí Y no solo eso Sino que cuando ¿Qué te coño? Sino que cuando te compres Una skin del Fortnite La tienes aquí ¡Ahí! ¿Qué es el bicho? ¡Qué caboso! ¡Y la bombardera! Tío, que me mata este bicho, eh Espera, chicos Un momento, un momento Que había una llama Sé que había una llama Es un cangrejo de piedra ¡Qué guapo está esto! ¡Vámonos, vámonos! ¡Hostia! Espera, espera, espera Coño, que quiero Coger la llama esa Que es la primera vez Que encuentro una llama En mi vida, coño De este juego De Lego Me cago en su... ¡Hostia, ahora un lobo! ¡No me jodas, tío! ¡Por Dios! ¡No, no, no! Esto sí que no, eh Me cago en todo tu padre Y en tu madre ¿Le puedo pegar con esto? ¡Ay, no! ¡Que he tirado una antorcha al suelo! Me cago en su... Chicos, que me matan Antes de coger la mierda Del bicho este, eh Que me matan, eh O sea, literalmente Que me matan, tío ¡Dios mío! ¡Qué lugar más salvaje! Quiero pillarme esto Don Cho Me matan, tío ¡Joder! ¡Mira! ¡Una hamburguesa! ¿Esto para qué es? ¡Hostia, un cuchillo, una espada! Estoy emocionado, eh Ahora mismo, chicos Aunque no lo parezca Estoy muy emocionado ¡Ay, mi antorcha! Recoger, vale A ver, ¿qué puedo hacer? Que me quiero... Me muero, tío Bueno, lo que decía Que está muy guapo el juego, chicos Está muy divertido Es supervivencia Modo historia No lo sé Sí, crear tu propio mundo Tu propio pueblecito Invitar a la gente Que venga abajo a jugar Yo qué sé Muy chulo Un momento Que quiero hacer esto ¿Qué es, tío? O sea ¡Ey, mando una espada! O sea, que yo podría equiparme Ahora mismo una espada Si me diera la gana A ver ¡Uh! Pa, pa ¡Hostia! Que tiene modo de ataque Normal y corriente Que ahora sí que está guapo Mira qué bien se ve, tío Tío, por Dios Qué sé Está muy guapo, eh Mira mi casita Bueno, chicos Vamos a dejarlo aquí Lo que decía Me ha dejado sorprendido Me ha emocionado Estoy gritando Y voy a seguir jugándolo, tío Hostia Y cada vez que compres una skin O te regalan una skin O te dan una skin del pase batalla Tiene su versión también de tipo Lego Por junto, en plan Y todo lo que te compres Te lo dan también en el otro juego Así no tienes que gastarte el doble de dinero Está muy bien, eso Eso las compañías no suelen hacerlo mucho Algunas Pero no todas, eh No te dan todo lo mismo en la otra cuenta Es una cuenta conjunta Qué guapo está eso Pero Chicos Vamos a ir dejando el vídeo Está muy guapo Yo me quedaría jugando mucho más Literalmente De hecho, ¿qué tengo que hacer más? Plantaciones Y el molino este Que no lo he hecho todavía Vámonos Ay, Dios mío Qué guapo, tío Vale, vale, vamos por allá Bueno Yo voy a seguir jugando Ahora no Porque tengo que hacer un vídeo de Pixel Gun Probando la pistola falsa Porque decís que la han subido un 33% Bueno Vamos a ver si eso es cierto Que puede ser cierto De hecho lo ponen en el Discord De la compañía Pero claro De ahí a que se note Eso ya es otra cosa Vale Dicen que podemos crear esto ¿Qué significa esto? A ver Un momento Ay Misiones Esto es para pedir gente En el pueblo Esto es para que la gente Recolete cosas Y te dan regalos A ver Si tienes todo esto Puedes subir El pueblo de nivel Hasta nivel 10 Hostias Me he emocionado muchísimo Y de hecho ya lo puedo subir A nivel 2 si me da la gana Vale, lo dejamos aquí chicos Ay, Dios mío Espero que os haya gustado el vídeo Yo estoy muy flipando Ya nos han puesto nuevas construcciones Fijaos Y nuevas cositas Para construir Y nos vemos en el próximo Chao, chao